Norberto, punto amargado, ¿no? Por ahí, por el desarrollo del primer tiempo y después del segundo, que se llevan de acá de Rafaela. Sí, la verdad que sí, al igual que el otro día con Morón, creemos que, la verdad que fuimos muy superiores como para llevarnos los tres puntos y nos terminamos quedando con dos menos, porque la verdad, bueno, pudimos rescatar uno al final que, como se dio el partido con dos jugadores menos, no está mal, pero la verdad que tendríamos que haber ganado este partido cómodamente desde el primer tiempo ya. Y haz más bronca que fue por usted y no por Rafaela, este empate. Y en realidad no fuimos contundentes a la hora de definir, pero se generaron muchas situaciones de gol, y quizás creo que fue el mejor primer tiempo que jugamos, en chance de gol creo que fue el mejor partido, que generamos muchísimo y no pudimos convertir, pero bueno, así son los partidos, ¿no? Cuando no te hacés fuerte en el arco rival, quizás con una jugada aislada, así como le pasó a ellos en el segundo tiempo, te empatan y se te hace todo cuesta arriba. Ya sé que es una función del técnico, ¿no? Pero ¿cómo se puede charlar en la semana este tema de las expulsiones? Son cuatro ya seguidas, doble sanción, ¿cómo se puede charlar ustedes entre el grupo, no? Sí, la verdad que venimos padeciendo eso y nos juega muy en contra, hoy por hoy en Nacional B, que por ahí un jugador es mucha diferencia dentro de la cancha, y hoy nos quedamos con dos, así que bueno, nada, rescatar un punto también es valorable. Pero sí, no, lo tenemos que hablar, ya lo estamos hablando y todo, creo que tenemos un nivel, un ritmo de juego muy alto, muy intenso, y quizás a veces esas cosas hacen que el cerebro no te llegue también el oxígeno a la cabeza y por ahí tomar algunas malas decisiones. Algunas decisiones, algunas expulsiones fueron bien, digamos, cobradas y otras por ahí no tanto, pero las que fueron bien cobradas me parece que es por un exceso quizás de energía que tenemos nosotros, que a la hora de jugar nos da una ventaja, pero por ahí a la hora esta que estamos padeciendo las expulsiones no tanto. Así que nada, controlanos un poquito más en eso y creo que las cosas están haciendo bien. ¿Opinión del árbitro? Nada, no puedo hablar de los árbitros, yo no quiero hablar de los árbitros, son seres humanos igual que nosotros, ojalá que se haya equivocado en alguna de las jugadas, después la vamos a ver, como para poder reprocharle algo el día de mañana y que se acuerde de nosotros, pero si expulsó bien a los jugadores no se le puede decir nada. Y ahora acordándose de nosotros, ¿te acordaron un poco de vos, no, hoy acá? Sí, 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 se acordaron bastante. No tuve un buen paso, la verdad que me tocó hacer un campeonato muy malo y bueno, la gente, viste cuando a veces está ese exitismo que si no ganás sos puteado, es así, en el fútbol argentino es así. Así que bueno, me tocó vivir esa circunstancia y bueno, la gente de Rafael es el que no me quiere mucho. Bueno, muchas gracias Alberto. Que esté bien.